Sí, o sea, multiplicamos. Sí, o sea, granito por granito va sumando, va sumando, va sumando. Pero hoy estuvieron... No sé, la verdad para mí no deben de andar en esto ahorita, Rina. ¿Usted cree que aún no es tiempo? No. Y aunque en eso andan desde hace mucho tiempo. Sí, unos al bajo bajo y otros a lo descarado y andan en actividad política. Sí, verdad. Escuchemos a continuación este video que nos han hecho llegar. ¿Y qué opina usted? Vamos a escuchar precisamente este video que se ha realizado allá en Aceiva, donde Reynaldo Sánchez ha dicho que se fundó el movimiento Unidad Granítica del Partido Nacional de Honduras. Decirle que hoy se siga construyendo lo que es la unidad del Partido Nacional. y aquí están todas las autoridades encabezadas por el máximo líder del Departamento de Atlántida. Y aquí les vamos a dar un cariñoso aplauso. Pero para eso quiero que me acompañen todos diciendo unidad, 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 unidad. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos a regalar del espíritu de la unidad, porque es la única que nos garantiza triunfar en las próximas elecciones. ¡Aplausos! Solo hay plana. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y es la plana en la unidad granítica del transportivo. ¡Aplausos! ¡Unidad! ¡Aplausos! ¡Unidad! ¡Aplausos! ¡Unidad! ¡Aplausos! ¡Unidad! ¡Aplausos! 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 Las preconvenciones seguirán en municipios como La Esperanza, en Juticalpa, en San Pedro Sula, en El Progreso, en Choluteca, en Santa Bárbara y en Gracias. Así es que ahí está, juzgue usted y vea usted qué es lo que están haciendo. Aunque fíjese, Mariel, que hay gente que le encanta la política. Le fascina, no pueden vivir sin ella. Hay gente como cuando uno dice este cuerpo hipócrita y realmente le gusta lo que consume, Aunque le haga daño a su organismo Pero hay gente que le encanta la política Aunque llamen o digan Que es muy temprano Que es bárbaro En vez de estar haciendo otras actividades Que puedan favorecer a la ciudadanía Lo que andan haciendo es política Pero realmente en el fondo les encanta la política Viven política Les fascina, no duermen Duermen más bien pensando en que van a hacer mañana Exacto, ya están como emocionados